Mi nombre es Sonia Fernández Quinto, soy de la comunidad de San Sebastián. Voy a sembrar mi primera mata, el sembrantón del cinche. Vamos a quitarle primero el plástico donde uno se le siembra, para que uno se le pueda sembrar bien. Aquí quede la tierra así para que no se desmorone, para que no se dañe la raíz. Se le coloca aquí, se le echa abono para que el arbolito crezca bonito. Se le echa un poquito de tierra para que el arbolito quede bien. Este arbolito nos sirve para el futuro de nuestros hijos. Gracias.